Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Soy el doctor César Eduardo Galeardo, abogado a tiempo completo con 40 años de actividad profesional y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil. Mi saludo a todos los televidentes de la ciudad de Quito y a todos los que nos ven por TV Cable. En este día, lunes 30 de mayo del 2022, en vivo y en directo, como siempre, sale este segmento jurídico. Y a el repris, el domingo a las 6 de la tarde, que ya estaremos junio del 2022. Hemos preparado para este día el siguiente contenido. Como noticia de la semana, la suspensión con 90 días al máximo personero de la justicia, al doctor Iván Zaquizela, estaremos comentando algo. En las cápsulas procesales como segmento demagógico, estaremos con el conflicto positivo de competencia, con la excusa y con la recusación. Y el gran tema central del programa, hoy, una vez que hemos dejado ya los contratos de libre disposición, hemos hablado tres o cuatro semanas sobre la prescripción extraordinaria de dominio, hoy vamos a dar un tema que en los ocho años que yo hago televisión, nunca le he topado el tema de las audiencias. Vamos a desarrollar este tema general de las audiencias. Estaremos hablando de lo que pasó la semana, una audiencia de familia de incremento de pensión bastante demorada, bastante deliberada y polémica, que les estaré conversando al final qué resultado tuvo. Así es que arrancamos con el programa en esta mañana de lunes bastante fría, bastante novedosa, a pesar que ya parecía que ya estábamos entrando al verano, pero así es el clima de Quito, como decían en el campo, en la niña y en el cielo de Quito no hay que tener segurança, decían, vean, y me acordé de esa frase. ¿Qué les parece, mis amigos, un hecho inédito? Nunca en los cincuenta y cinco años que llevo de libre ejercicio profesional, nunca, pero así nunca, he conocido de una sanción al presidente, al primer magistrado de la República por parte del Consejo de la Judicatura. Se dice que es por una denuncia de un señor Guamán del 17 de mayo que ha presentado por dilatar, por dilatar el trámite de extradición del expresidente, pero luego se conoció por propia voz del doctor Saquicela que ya ha desistido de la denuncia. Entonces estamos cayendo en el campo de la vendetta política. El Consejo de la Judicatura, por mayoría, dio una resolución, a mi modo de ver, de carácter política, apresurada, sin estudiar a fondo. Si se aplicase por la demora que, según ellos, cayó el señor presidente de la Corte Suprema, no quedaría ni un solo juez. La gran cantidad de causas que existen en todas las judicaturas da lugar al retraso comprensivo de la sustanciación de las mismas. Así es que ojalá este asunto se solucione, se aplique la estricta justicia y el doctor Saquicela, que a mi modo de ver ha dado una prueba de independencia total, vuelva a ocupar la primera magistratura de la Corte Nacional, ex Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque se da un tremendo mal precedente para los demás jueces. Y ahora vamos a lo nuestro, al segmento pedagógico, en donde vamos a hablar de lo que venimos cada semana avanzando, los artículos del COGEP, tratando de comprender a través de unas cápsulas ¿Qué es un conflicto positivo de competencia? En términos sencillos, cuando dos jueces se arrogan la competencia de algún caso, los dos quieren sustanciarlo, los dos quieren conocerlo, entonces, ¿qué hace? El que tiene en ese momento el caso, lo eleva a otro juez, motivadamente, porque quiere conocer ese asunto. Este juez que conoce que nada tiene que ver con los dos, dirime la competencia, es decir, da una resolución en virtud de la cual da su verodicto para que determinado juez lo conozca. Eso es todo en el conflicto de competencia. Ahora, ¿qué es la excusa y recusación? También el artículo 22 del Código Orgánico General de Proceso establece taxativamente, puntualmente, las causas por las cuales un juez debe excusarse. Caso contrario, por esas mismas causas, porque si aplican las mismas causales, puede ser recusado. Pongamos un ejemplo para que la ciudadanía comprenda con los ejemplos sencillos. A mí me demandan alimentos y cae en la judicatura donde mi padre es juez, ¿no es cierto? No podría conocer este tema mi papá porque yo estoy inmerso como demandado. Por delicadeza debe excusarse. Y si no se excusa, la otra parte va a mandar un escrito recusándole, señor, el señor, ah, no puede conocer este asunto porque tiene como demandado a su propio hijo. Esta es una de las causas. Hay otras. Cuando un juez es muy amigo de una de las partes o muy enemigo de alguna de las partes o tiene cierto interés en el determinado asunto, tiene que excusarse porque también puede venirle la recusación. Estos son los dos casos. Recién estamos en la diapositiva 9 y 10 y yo ya he recibido hasta la diapositiva de mi querido admirado doctor Mazón hasta la 39 y ya estamos cerca de la 40 pero aquí cada lunes les daremos a conocer siempre con el único objetivo de que la conozca, la ciudadanía se ilustre, los colegas aprendan un poquito más yo mismo voy nutriéndome de estas cápsulas procesales. No tiene otro fin. Ahora sí llegó la hora del tema central. El tema central es las audiencias. Ojalá lo avancemos a desarrollar en este mismo programa o necesitaremos de algún otro espacio para profundizar un poquito. Lo que sí les podemos decir es que a raíz de mayo del 2016 el sistema judicial cambió radicalmente con el cambio del código. El nuevo código orgánico general de procesos estableció como corazón el sistema de audiencias orales para la solución de todos los problemas. esto vino a dar un cambio de 180 grados y a lo largo del camino nos vino la pandemia que nadie estaba previsto nos vino un nuevo sistema para solución de los problemas del sistema de lo que yo le he llamado desde el punto de vista operativo las audiencias cuántas clases de audiencias existen dos clases de audiencias hasta este momento las presenciales y las telemáticas el anhelo de todo abogado de todo juzgador es que sólo existan las audiencias presenciales porque las audiencias a través de los medios virtuales las telemáticas dan mucho que pensar y no se produce la imparcialidad total que debe reinar en el desarrollo de una audiencia cómo pueden ustedes o cómo el juez puede conocer que por debajo se está el documento en una prueba es muy muy subjetivo el desarrollo de casos complicados a través de una audiencia telemática especialmente en la presentación de las pruebas de alique que es de desear que sólo primen las audiencias presenciales en donde sí a través del vis-a-vis de la presencia de las partes se puede desarrollar una declaración de parte se puede ofrecer un documento la otra parte puede revisarlo en fin se puede objetar tal como establece la ley cuántas clases de audiencias existen existen tres clases de audiencias las audiencias yo diría que primero existen dos formas de las audiencias las audiencias únicas y las audiencias para el procedimiento ordinario que son en dos fases en cambio la otra audiencia la audiencia única para el procedimiento sumario aunque cada cada procedimiento tiene su audiencia propia los procedimientos en casos voluntarios en el caso de inventarios en el caso monitorio todos tienen su audiencia pero su audiencia única sólo los casos cuyo conocimiento de los hechos tiene que primero probarse se hacen en dos momentos en dos fases en la audiencia llamada preliminar y en la audiencia de juicio es decir que en el mismo día en el caso del procedimiento ordinario no se solucionan en ese mismo día siempre la judicatura y el señor juez señala otra fecha para desarrollar la audiencia en su segunda fase la audiencia propiamente dicha en donde ya se presentan las pruebas que han sido anunciadas se desarrollan por eso es que hoy las audiencias demoran en este caso de procedimientos ordinarios demoran varios días de acuerdo a la gravedad del asunto que se ventila diremos nosotros en otra ocasión que se desarrolla en cada una de las audiencias cuáles son las fases del saneamiento las fases de la pretensión el alegato inicial la presentación el anuncio de pruebas el desarrollo de la prueba el alegato final y el conocimiento de la resolución del juez eso lo hemos de desarrollar la próxima semana con toda tranquilidad que hace el doctor César Eduardo Galeardo y el abogado Iván Álvarez atenderle a ustedes con la mayor cordialidad con la puntualidad desde las 8 en punto de la mañana estamos ya en el despacho para recibirle con todos los honores porque el cliente recibe siempre todo el trato especial todo el respeto de parte de quien les habla así es que conocemos nosotros todos estos asuntos de familia divorcios disoluciones de la sociedad conyugal que es lo que más nos gusta la partición de bienes cuando no hay entendimiento entre las partes los temas de inquilinato cuando hay abuso de parte del dueño de casa o a su vez el inquilino tramposo no quiere pagar al dueño de casa ahí interviene y redacto toda clase de minutas visito vuestro domicilio si usted no tiene tiempo de venir al despacho y yo me doy tiempo de acudir a su casa o de ahora utilizar la tecnología con las consultas virtuales o por el whatsapp usted hace el depósito de lo que hemos convenido para el desarrollo de algún tema me envía la foto y yo soy el que le llamo no tengo ningún problema en llamarlo para que usted sea atendido como se merece así es que por todos los medios hacemos estas estas soluciones de vuestras inquietudes y hacemos el asesoramiento llegó la hora del televidente si tiene alguna inquietud después del corte llámeme al 0995 662 534 que aquí estoy con el celular para atenderle vuestra llamada volvemos la consultora jurídica gallardo ahora ofrece la consulta virtual prepagada ya sea por whatsapp o por llamada telefónica en tema de herencias juicios civiles temas laborales o cualquier otra inquietud legal que usted tenga contáctese al 0995 6625 34 que el doctor césar eduardo gallardo lo estará atendiendo personalmente buscas posicionar tu marca personal quieres destacar en el mundo digital conecta e interactúa con tu comunidad genera confianza y aumenta tu credibilidad nosotros producimos tus reflexiones en vivo tus likes se verán 100% profesionales y marcarás la diferencia en tus redes tú decides si lo hacemos en nuestro estudio o por zoom a precios increíbles después de esto tus redes no volverán a ser iguales contáctanos al 098 764 0345 o al 09999 93 1656 somos libelu comunicaciones y films corporation cursos cursos de oratoria personalizados con el doctor césar eduardo gallardo experto en el arte del buen hablar dirigidos a todo nivel niños jóvenes y adultos y en especial a personas vinculadas con el que ser jurídico disponemos de aula propia debidamente equipada ven e inscríbete cursos semanales de lunes a viernes con duración total de 10 horas en el mejor horario de 6 a 8 de la noche valor de la capacitación 100 dólares la sociedad de los hombres se ha visto enriquecida con este curso de oratoria acto este que a pesar de su habitual frecuencia en el mundo merece ser celebrado con un canto de alegría al corazón bienvenidos amigos Quito sector la alameda edificio mm jaramillo arteaga tercer piso oficina 308 llegó la hora del televidente si gusta llámeme para poder interactuar con algún temita que usted tenga alguna inquietud que me encuentro en el interior de telesucesos canal 29 UHF este lunes 30 de mayo del 2022 este domingo 5 de junio día del liberalismo del 2022 en el reprise desde mi casa estaré contestándoles gratuitamente dándoles la asesoría mientras dure el programa y mientras se produzca el reprise del mismo no así entre semana y una vez que uno sale del canal porque yo vivo del ejercicio profesional siempre lo digo que la consulta cuesta 20 dólares la consulta corta la consulta de una hora se cobra 40 dólares que hago visitas a domicilio y no doy la gratuidad porque no tengo esa suerte de la subvención a mí no me subvenciona ninguna firma comercial del programa de mi propio esfuerzo adquiero estos 30 minutos y por eso apelo a vuestra comprensión lo que sí a cambio demuestro al cliente es el respeto a que no se duerma en la antesala del despacho que estoy antes de la hora citada que cuando se trata y había pasado por alto en el tema de las audiencias anímese a contratarme a una audiencia anímese no va a defraudar el doctor Galeardo por varias razones primero por este largo trajinar de estar 50 años en el campo del derecho primero segundo por tener esa suerte de hablar claramente mirando a los ojos al señor juez y a la otra parte apegado a los hechos apegado a la ley con sobriedad y soltura y soltura siempre que voy a una audiencia me preparo concienzudamente y responsablemente estando por lo menos una hora antes esa es la garantía yo no le puedo ofrecer ganar el caso porque yo no soy el que dicto sentencia pero le digo con diafanidad y transparencia al cliente en qué momento nos encontramos de qué vamos a hacer uso de qué armas legales vamos a hacer uso le cuento una audiencia como experiencia de la semana en la unidad judicial del valle de los chillos ahí por el Giovanni Farina por el triángulo se produjo una audiencia defendiendo quien les habla a la actora por un incremento en la pensión alimenticia este era un caso de pelucones no era un caso de sencillo de alimentos fíjese en cuando una pensión rebasa los mil doscientos dólares que se pedía como incremento y la otra parte tiene un ingreso sobre los tres mil dólares del demandado ya se pueden imaginar los intereses la otra parte fue acompañada de dos profesionales del derecho igual quien les habla me acompañó mi ex compañera mi ex socia la abogada Pati Trujillo me acompañó a esta audiencia y que es lo que pasó dos horas de debate tratando de encontrar un acuerdo el punto de discrepancia inédito también para mi inusual era que la parte demandada argumentaba como es posible señor juez le decía que yo pagando los mil doscientos de pensión alimenticia en favor de mis dos hijas en donde está comprendido la educación para ellas la salud la vivienda y la alimentación esos cuatro rubros pero señor juez le decía cómo es posible si el rubro de vivienda también me descuentan aparte del seguro social me están descontando seiscientos dólares del crédito hipotecario de la casa que se está pagando a treinta años y la mamá la mamá que hoy demanda el incremento es la única que vive y no paga ni medio esto era la pelea de fondo entonces qué es lo que pasó se apagaron las grabadoras el señor juez participó de la deliberación tendiente a que haya una comprensión de parte de mi defendida y así sucedió dijo muy bien existe decía el señor juez una resolución de la corte suprema de la corte nacional en el sentido de que el alimentante no puede pagar dos veces la vivienda si ya paga por vivienda el crédito hipotecario debería considerarse ese rubro en la pensión alimenticia y eso es lo que pasó la mi defendida se comprometió a pagar de la hipoteca donde vive y que solo él ya vive el 50% y obviamente quedó de la aspiración que se tenía en 1200 se quedó cerca de 800 dólares como pensión de incremento en favor de los hijos pero el padre seguirá pagando la cuota hipotecaria esto ha sido todo por hoy vengan al curso de oratoria compren las obras del doctor Galeardo que solamente los hago en audio tanto música clásica música instrumental todos los códigos con formato y lo más hermoso el fondo musical cuando usted escucha una obra ayer nomás reanudé las grabaciones de los mejores artículos de la prensa miren ustedes sobre la justicia como mayo mes de las discrepancias grababa un artículo de Pablo Cuellio todo eso se ofrece en USB obras en audio con precios módicos por ejemplo pongamos un ejemplo los mil mejores fragmentos de la música clásica unas 40 horas en un USB con el conocimiento de que está oyendo porque oímos y no sabemos a quien estamos oyendo estaremos escuchando el vals brillante de Chopin estaremos escuchando el capricho italiano de Schapskowski estaremos escuchando la ópera Carmen de Giorgio Vizet no lo sabemos gracias por vuestra atención y estaremos en el reprise del domingo 5 de junio muy buenas tardes soy el doctor César Eduardo Galeardo abogado a tiempo completo con 40 años de actividad profesional y les invito a ocupar mis servicios en el área penal y en el área civil Música 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 Música